¡La mar! Todos aman a mi mascota, es mi compañero Jubilijuanas, inglesi, de mi cabeza cuelga Lindo es, respala y me china Jubilijuanas, inglesi, no importa si huele este ¡Comedor! Le gusta ver a mi amigo colgando dulcemente Júbile, 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 si parece que la fina Lindo es, debería ser famoso Y yo presiento que todos quieren saltarse en mi mesa Día del amigo en el campamento riñón Mira la mar, es el día del amigo Andando Es mi amigo, es mi amigo Vamos a lanzar huevos ¡Ay, pimpó! ¡Wow! Un concurso de cerveza de raíz ¡Eres mi compañero!